Perfección Como mirarte con las luces apagadas Como emociones en un sueño anticipadas Una nota de algún moro ni un turbio o nada Como mirarte con las luces apagadas Que luego yo no sé, una nota de algún modo, yo digo todo, yo digo nada O canciones olvidadas y cansadas O el primer café caliente en la mañana Una nota de algún modo, digo todo y digo nada Es como echarme menos el olor de casa Como una tarde entera aguantando las ganas Como una nota de algún modo, digo todo y digo nada O canciones olvidadas y cansadas Como el primer café caliente en la mañana Una nota de algún modo, yo digo todo, yo digo nada Como una tarde entera aguantando las ganas Como una tarde entera aguantando las ganas Como una nota de algún modo, digo todo, yo digo nada Como canciones olvidadas y cansadas Como el primer café caliente en la mañana Como una nota de algún modo, yo digo todo, yo digo nada Como una nota de algún modo, yo digo nada Como una nota de algún modo, yo digo nada Como una nota de algún modo, yo digo nada